Tomamos la decisión de bajar el precio, porque se pudo decir, pude argumentar, yo les ofrecí que no iba a aumentar la gasolina en términos reales. Pese a que las autoridades indicaron que la baja del precio en la gasolina ha sido una decisión, la realidad es que el costo disminuyó debido a la caída de los precios internacionales del petróleo ante la pandemia mundial por el coronavirus. Las gasolinas en el mercado internacional y como nosotros compramos gasolinas, me da hasta vergüenza decirlo, porque no deberíamos de comprar gasolina, si tenemos petróleo, tenemos la materia prima. Con base en la Comisión Reguladora de Energía, los costos de las gasolineras en Puebla van desde 14.34 pesos hasta 19.18, siendo el precio promedio 15.90 pesos. Ejemplo de ello es Cosco Gas, sociedad anónima de la capital variable, ubicada en Boulevard del Niño Poblano, su costo hasta el fin de semana fue de 14.50, mientras que la estación Mayorazgo, la cual fue de las primeras en viralizarse debido a su afluencia de personas, ubicada en Ex Rancho Vaquería, su costo oscilaba en los 14.60. Sin embargo, especialistas señalan que con el desplome mundial del precio del petróleo y la pandemia de coronavirus, nuestra moneda está cayendo a mínimo histórico. Calma, que estemos tranquilos, nuestra economía está fuerte, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservas suficientes La moneda se ha debilitado un 4% aproximadamente y actualmente un dólar estadounidense equivale a 23.96 pesos mexicanos, porcentaje que podría disminuir si las petroleras en México son obligadas a rebajar aún más sus precios. Para Meganoticias, Saray Mancilla.